Probador cantando, probador, probador, probador Un estilo suave y amoroso, que a lo mismo dulce y calcioso Y su cantante muy buen arte, escucha el cantante le dice Probador cantando, probador, probador, probador Probador cantando, probador, probador, probador De la escuela de los probadores, yo soy estudiante de lecciones Estudiando fuerte a los señores, maestros que me hacen cantante Probador cantando, probador, probador, probador Que con sus cosas me enseñaron, ellos a probar de verdad, voy a trabajar Probador cantando, probador, probador, probador Como los que están cantando aquí señores, en el cono, en el cono Probador cantando, probador, probador, probador Ellos se pasan todo el día cantando de alegría, mira que alegría Probador cantando, probador, probador, probador Probador con su guitarra peregrinando, mira, así me gusta el caballero Uno de José y tres de García y nos vamos para a Celecán Si seul viu no la entusiasm Bertisson exparto al D制an Aseena Dos de José y c진 a el Grupón ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, 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 ja!